En trombo brutalmente causándole contracciones A tantos bocones guiones carentes de estilo propio Faltos de exploto en sus escritos que llaman canciones En ocasiones pateados por estas trompas de falopio Soy el opio peligrosamente adictiva Para neuronas de personas melómanas selectivas Pues nada me priva si me respalda el de arriba Para hacerlo a mi modo en cada línea que escriba Vivo en un mundo de escribas, judas y fariseos Que mientras más veo menos en el hombre creo Engañar y traicionar se ha vuelto su empleo Yo empleo la palabra que convierta hasta la deos Pateos trumentales agarren sus macundales Raperitos en pañales que traicionan ideales tales cuales Prostitutas del rap que prefieren bailar al rap pa' pegarse como animales Yo no me disculpo si incomodo cuando me acomodo en un beat a mi modo Sepan que me sobran diodos en estos dedos de Apolo Mi apodo es como un codo de yodo impactando en Bobo's Brain Como Cassius Lane lanzo punches y grita Mayday Get out my face si no estuviste en mis comienzos En momentos de descenso te subenso frente a un lienzo Donde contento era una frase mitológica Donde la lógica era apoyarme y no riendo Ahora vienen corriendo y quieren ser mi family Gritan y papiriz cuando no escucharon ni un CD Ahora son amigos míos En las noches de frío mis versos fueron mis abrigos Perdóname si yo no extraño nuestro pasado Fue diferente mi camino, nadie fue invitado Amigos falsos, yo los oigo, siempre están hablando Yo vi que lo que di, lo que te digo, un baño Mi nombre es JG Soy freestyler de República Dominicana Quizás ya me hubieran visto la batalla divertida con Goshi Que perdí Tenía miedo en aquel momento Pero de cual manera perdí, no es justificación Pero hoy había un evento de freestyle Del grupo que se llama La Katana Un grupo de freestyle que está tratando de subir el freestyle En este país dominicano y lo que es el rap de verdad Y este era el primer evento en lugar Era un freestyle bien organizado Era lo que era con temática Con palabras, terminaciones Aumentando la dificultad para ver quién es inteligente Y quién tenía versos escrito Realmente me maneje muy bien Gracias a Dios pude fluir bien Y salí ganando en primer lugar Dime que esperamos de ti, que más viene, que va a seguir No, yo voy a seguir en el freestyle que me encanta Porque yo me entretengo con eso, pero me encanta la música Soy rapero, escritor, sigo escribiendo, también vendo letras Hago un rap diferente Cualquiera, para una llegar es esa Exacto, de esa misma manera Ok Entonces, esto es G-PAP R-D Sí Dame un rap Y esto es un verso Yo, yo, que lo que es, dame un free ahí Un free, te voy a hacer un free Te voy a hacer un free Porque yo gané Y soy un en sí del país De todos no soy el mejor en sí Pero demostré que soy el mejor Y así me convertí Ey, tranquilo, no hago daño Ellas solo son obesitas Que pertenecen a mi rebaño Es cierto, no gané la batalla de los gallos Pero de igual manera Las bocas yo las callo Sigo haciendo y pasan los carros muy rápidos Raperos se i can, yo le pego con el látigo Dicen que mi flow no es válido Y si es mortal y combate la cara Le tiro ácido Porque soy como el escorpión Te enveneno como lo hace el sarampión Voy a hacer lo que es salir campeón No hay otro rapero como yo Que sea el campeón Gracias, Vic Gracias, mi hermano